En nuestro viaje hacia una vida más saludable, a menudo pasamos por alto los tesoros que la naturaleza nos ofrece. Pero hoy, en Guía de Vida Saludable, vamos a desenterrar uno de esos secretos mejor guardados, el té de hojas de guanábana. ¿Te has detenido a pensar en el potencial transformador que puede tener algo tan simple como una taza de té? ¿Y qué hay de fortalecer tu sistema inmunológico de forma natural? Prepárate para descubrir cómo esta antigua bebida puede ser la clave para desbloquear un bienestar óptimo y revitalizar tu salud desde adentro hacia afuera. Conocida desde tiempos prehispánicos, la guanábana es una de las frutas más consumidas en la región, pues crece en un árbol originario de los bosques tropicales de América del Sur, África y el sudeste de Asia. Desde luego, se convirtió en uno de los alimentos que no pueden faltar en nuestra dieta para mantenernos saludables, ya que su interior está conformado por 85% de agua, por lo que es diurética. Además, están presentes la fructosa, vitamina C, almidones, proteínas, potasio, magnesio y sodio, así como un alto contenido de fibra, por lo que es ideal para personas con problemas intestinales y de estreñimiento. Sin duda, la guanábana logró captar la atención de miles de personas, porque es posible aprovechar todas las partes de la planta, la fruta, la corteza, las raíces, las semillas y las hojas. Estas últimas contienen la mayor concentración de principios activos, puesto que son ricas en fitoquímicos, como los alcaloides y compuestos fenólicos, con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, inmunomoduladores, antimicrobianas, cicatrizantes y calmantes. ¿Cuáles son los beneficios del té de hojas de guanábana? También conocido como té de graviola, es una infusión que se prepara con las hojas de la planta de guanábana, cuyos beneficios para la salud son los siguientes. Potencial anticancerígeno. Las hojas de guanábana, además de ser reconocidas por su delicioso sabor y sus propiedades medicinales, destacan por su potencial anticancerígeno. Estudios científicos han revelado que estas hojas están cargadas de compuestos antioxidantes y citotóxicos, los cuales desempeñan un papel crucial en la prevención y el combate contra el cáncer. Los compuestos antioxidantes presentes en las hojas de guanábana actúan como poderosos defensores del organismo, eliminando los radicales libres que pueden causar daño celular y contribuyendo así a la prevención de la formación de tumores. Este efecto protector resulta fundamental en la lucha contra el cáncer, ya que ayuda a preservar la integridad de nuestras células y a mantener un ambiente interno propicio para la salud. Por otro lado, los compuestos citotóxicos presentes en las hojas de guanábana juegan un papel clave en la inhibición del crecimiento de células malignas. Estos compuestos tienen la capacidad de atacar específicamente las células cancerosas, frenando su proliferación y contribuyendo a su eventual destrucción. Esta acción selectiva hace que las hojas de guanábana sean un recurso valioso en la lucha contra diferentes tipos de cáncer, proporcionando una alternativa natural y efectiva a los tratamientos convencionales. Mejora el sistema inmunológico. Las hojas de guanábana son una valiosa fuente de nutrientes que contribuyen significativamente a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Su composición única, rica en vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, proporciona una amplia gama de beneficios que promueven una respuesta inmune robusta y eficaz. En primer lugar, las hojas de guanábana contienen una variedad de vitaminas, incluyendo la vitamina C, que es conocida por su papel fundamental en el fortalecimiento del sistema inmunológico. La vitamina C actúa como un poderoso antioxidante, ayudando a proteger nuestras células de los daños causados por los radicales libres y promoviendo la producción de glóbulos blancos, los cuales son fundamentales para la defensa del organismo contra infecciones y enfermedades. Además de la vitamina C, las hojas de guanábana también son una buena fuente de otras vitaminas importantes para la inmunidad, como la vitamina A y la vitamina E. Estas vitaminas desempeñan roles clave en la función inmune, ayudando a regular la respuesta inflamatoria y fortaleciendo las barreras naturales del cuerpo contra patógenos externos. En cuanto a los minerales, las hojas de guanábana son especialmente ricas en zinc y hierro, dos nutrientes esenciales para un sistema inmunológico saludable. El zinc es necesario para la producción y activación de los glóbulos blancos, mientras que el hierro es vital para el transporte de oxígeno y el funcionamiento adecuado de las células inmunes. Además de sus nutrientes básicos, las hojas de guanábana también contienen compuestos bioactivos como acetogeninas y flavonoides, que han demostrado tener efectos estimulantes sobre el sistema inmunológico, mejorando su capacidad para detectar y eliminar agentes patógenos. Combate los problemas estomacales. El té de hojas de guanábana se destaca por su capacidad para aliviar una amplia variedad de problemas estomacales gracias a su efecto protector gástrico y sus propiedades antioxidantes. Estas cualidades hacen que sea una opción natural y efectiva para aquellos que sufren de úlceras, gastritis y otros trastornos digestivos. Una de las principales formas en que el té de hojas de guanábana ayuda a combatir los problemas estomacales es mediante su acción protectora sobre la pared gástrica. Sus compuestos antioxidantes aumentan la producción de mucosa gástrica, una capa que recubre el estómago y protege contra la acidez y la irritación. Esto no solo alivia el malestar estomacal, sino que también ayuda a reducir la inflamación y el dolor asociados con condiciones como la gastritis. Además de su efecto protector sobre el estómago, el té de hojas de guanábana también ofrece beneficios para el hígado. Estudios han demostrado que estas hojas tienen efectos hepatoprotectores, lo que significa que pueden ayudar a prevenir el daño hepático causado por ciertos medicamentos, como el paracetamol y otros factores. Esto es especialmente relevante para aquellos que toman medicamentos regularmente y desean proteger la salud de su hígado. Las propiedades hepatoprotectoras del té de hojas de guanábana pueden ser beneficiosas para quienes sufren de hiperbilirrubinemia o ictericia, una condición que se caracteriza por un exceso de bilirrubina en la sangre debido a problemas hepáticos. Al ayudar a mantener la salud del hígado, el té de guanábana puede contribuir a reducir los niveles de bilirrubina en el cuerpo y mejorar los síntomas asociados con esta condición. Reduce la presión arterial. El té de hojas de guanábana ha ganado reconocimiento por sus efectos beneficiosos en la regulación de la presión arterial, ofreciendo una alternativa natural y efectiva para aquellos que buscan controlar su hipertensión de manera segura y saludable. Uno de los elementos clave que contribuyen a esta propiedad es la presencia de compuestos alcaloides en las hojas de guanábana, los cuales han demostrado tener efectos hipotensivos en el organismo. Estos compuestos trabajan bloqueando los canales iónicos de calcio en las células musculares de los vasos sanguíneos, lo que conduce a una relajación de las paredes arteriales. Esta relajación permite que los vasos sanguíneos se dilaten de manera más eficiente, reduciendo la resistencia al flujo sanguíneo y, en consecuencia, disminuyendo la presión arterial. Además de los compuestos alcaloides, el té de hojas de guanábana también contiene aceites esenciales, como el cariofileno, que contribuyen a sus efectos hipotensivos. El cariofileno es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, pero también se ha demostrado que tiene un impacto positivo en la regulación de la presión arterial. Al actuar en sinergia con los compuestos alcaloides, el cariofileno ayuda a mantener los vasos sanguíneos más relajados y abiertos, lo que resulta en una presión arterial más controlada y saludable. Para las personas que sufren de hipertensión, el consumo regular de té de hojas de guanábana puede ser una estrategia efectiva para ayudar a reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, es importante recordar que el té de guanábana no debe reemplazar los tratamientos médicos recetados para la hipertensión, sino que puede ser utilizado como parte de un enfoque integral para el manejo de esta condición. Controla la diabetes. El té de hojas de guanábana se ha consolidado como una opción natural y prometedora para ayudar a controlar la diabetes, una condición caracterizada por niveles elevados de azúcar en la sangre. La clave de su eficacia radica en los diversos fitoquímicos presentes en las hojas, como los taminos, flavonoides y triterpenoides, que han demostrado tener efectos beneficiosos en el manejo de los niveles de glucosa en sangre. Estos fitoquímicos actúan de varias maneras para ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes y prediabetes. Uno de los mecanismos principales es la inhibición de la actividad de la enzima glucosidasa, que desempeña un papel crucial en el metabolismo de los carbohidratos. Al inhibir esta enzima, el té de hojas de guanábana ayuda a reducir la absorción de glucosa en el intestino, lo que a su vez evita picos de azúcar en la sangre después de las comidas y contribuye a mantener niveles más estables de glucosa en sangre a lo largo del día. Además de su capacidad para regular los niveles de azúcar en sangre, el té de hojas de guanábana también puede ofrecer otros beneficios para las personas con diabetes. Por ejemplo, se ha demostrado que los flavonoides presentes en estas hojas tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir el riesgo de complicaciones asociadas con la diabetes, como enfermedades cardiovasculares y daño en los nervios. Es importante tener en cuenta que el té de hojas de guanábana no debe considerarse como un sustituto de los medicamentos recetados para la diabetes, sino como un complemento natural para un enfoque integral del manejo de la enfermedad. Aquellos que estén considerando incorporar el té de hojas de guanábana en su rutina diaria deben consultar a su médico para determinar la mejor manera de integrarlo en su plan de tratamiento existente. ¿El té de hojas de guanábana es apto para todas las personas? Si bien el té de hojas de guanábana ofrece una serie de beneficios para la salud, es fundamental tener en cuenta que su consumo puede no ser adecuado para todas las personas en todas las circunstancias. De acuerdo con la Universidad de Texas en El Paso, UTP y otros estudios científicos, existen ciertas precauciones que se deben considerar antes de incorporar esta infusión a nuestra dieta diaria. Una de las poblaciones para las cuales se desaconseja el consumo de té de hojas de guanábana son las mujeres embarazadas. Aunque la guanábana es una fruta nutritiva, algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de guanábana podrían tener efectos adversos durante el embarazo, por lo que se recomienda evitar su consumo durante este periodo para evitar posibles complicaciones. Del mismo modo, se aconseja precaución al administrar té de hojas de guanábana a niños pequeños. La sensibilidad de los niños a ciertos compuestos y su capacidad para metabolizarlos pueden variar, por lo que es importante consultar con un pediatra antes de ofrecerles esta infusión a los niños. Además, aunque el té de hojas de guanábana puede ser beneficioso en ciertas circunstancias, no se recomienda su consumo prolongado o en grandes cantidades. El exceso de té de hojas de guanábana puede provocar efectos secundarios como náuseas, vómitos, disminución brusca de la presión arterial y cambios intestinales. Por lo tanto, es importante consumirlo con moderación y bajo la orientación de un profesional de la salud. ¿Cómo se prepara el té de hojas de guanábana? Preparar té de hojas de guanábana es un proceso simple que puede realizarse fácilmente en casa. Aquí te explico los pasos. Recolección de las hojas. Lo primero que necesitas hacer es recolectar hojas frescas de guanábana. Es preferible elegir hojas maduras y saludables que estén libres de manchas o daños. Lavado de las hojas. Una vez que tengas las hojas, lávalas cuidadosamente bajo agua corriente para eliminar cualquier suciedad o residuo que puedan tener. Es importante asegurarse de que las hojas estén limpias antes de usarlas para hacer té. Preparación de la infusión. Luego, coloca una o dos hojas de guanábana en una olla con aproximadamente dos tazas de agua. Puedes añadir más hojas si prefieres un sabor más intenso. Hervir las hojas. Lleva el agua con las hojas de guanábana a ebullición y luego reduce el fuego. Deja que las hojas hiervan a fuego lento durante unos 10 a 15 minutos, permitiendo que los compuestos beneficiosos se liberen en el agua. Infusión. Después de hervir durante el tiempo adecuado, retira la olla del fuego y deja que la infusión repose durante otros 5 a 10 minutos. Esto permitirá que el sabor y los nutrientes se concentren aún más en el agua. Colar y servir. Pasado el tiempo de reposo, cuela la infusión para eliminar las hojas de guanábana y cualquier residuo que puedan haber dejado. Vierte el té en una taza y sírvelo caliente. Opcional, endulzar al gusto. Puedes endulzar el té con miel, stevia o cualquier otro edulcorante natural si lo deseas. Sin embargo, ten en cuenta que la guanábana ya tiene un ligero dulzor natural, por lo que quizás no necesites añadir mucho más. Y eso es todo. Ahora puedes disfrutar de una taza de té de hojas de guanábana recién hecho, lleno de nutrientes y beneficios para la salud. Como pudimos darnos cuenta, el té de hojas de guanábana nos recuerda el poder curativo que la naturaleza nos brinda. Y esto es solo el comienzo de tu viaje hacia una vida más saludable. ¿Pero quieres llevar tus conocimientos sobre nutrición a un nivel superior? Entonces no te pierdas nuestro curso sobre nutrición antiinflamatoria. Este curso no solo te proporcionará las herramientas esenciales para alimentarte de manera saludable, sino que también te enseñará a entender mejor cómo ciertos alimentos pueden desencadenar inflamación en el cuerpo y cómo puedes evitarlos para mantener un estilo de vida antiinflamatorio. Aprenderás recetas deliciosas y prácticas para incorporar alimentos antiinflamatorios en tu dieta diaria, cerrándole la puerta a la enfermedad y mejorando significativamente tu bienestar y vitalidad. No olvides suscribirte a nuestro canal Guía de Vida Saludable para acceder a más contenido como este, darle like a este video si te ha resultado útil, dejar un comentario compartiendo tus pensamientos y experiencias, y compartir este video con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de esta invaluable información. Juntos podemos construir un camino hacia una vida más saludable y plena. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el bienestar.